Siempre, yo siempre antes de cualquier apertura de popa o de tienda Es como que veo expectativas bajísimas de decir Guau, tío, pues quizás aparecen 5 personas, quizás aparecen 10 personas Porque si no, es como que si veo que las expectativas de he subido De decir, guau, se va a reventar esto Y si no se revienta es como que me deprimo Entonces siempre intento enterar algo porque no hay nadie Y es por sorprenderme cada vez que se peta ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!